Hemos reservada para ti una interesante noticia, pero estaba yo jugando con los colaboradores del programa y también con nuestros telespectadores sobre una cantidad que son 176.000 millones de euros. Preguntaba, pues, ¿qué haríamos cada uno de ellos, verdad?, con ese dinero para intentar paliar de alguna manera los problemas de España. Seguro que tú como economista sería el que acertarías más, pero como ya he descubierto que de lo que se trata es el dinero que nos costaría que Sánchez siguiera en la Moncloa, pues te paso la patata caliente porque Luis Cueto decía que, bueno, que esto está bien, pero que no está muy seguro, que esto sería si se aceptaran todas las reivindicaciones económicas que los socios y esta gran familia que puede hacer que permanezca en la Moncloa el presidente, pues si se salen con la suya. Claramente, yo creo que es probable que se lleguen a acuerdos que alcancen, no sé si la cantidad que tú comentas, pero desde luego una cantidad muy similar, incuestionablemente. Los independentistas saben que Sánchez depende completamente de ellos y que es una oportunidad única, ¿verdad? Y esa oportunidad única la van a aprovechar. Y al contrario que otros socios de coalición de Sánchez, los independentistas saben que tienen que cobrar esos requisitos por adelantado. Por lo tanto, en realidad, esta cifra no es una cifra que se pueda utilizar desde el punto de vista como de inversión o qué se haría con ese dinero, etcétera, etcétera. Esta cifra literalmente no es darle más dinero a nadie, sino pasar la cantidad que debe la Generalitat de Cataluña al fondo de liquidez autonómica al resto de los españoles. Por lo tanto, siento darle la mala noticia a los que han estado buscando dónde invertirlo porque no hay nada que invertir. Es simplemente apuntar la deuda de todos los demás. Gracias. Gracias.